El viernes 27 damos inicio a los festejos por los 155 años de nuestra colonia a partir de las 10.30 horas en los parques de San Carlos Sur, en el parque 27 de septiembre donde bueno, vamos a hacer toda la parte protocolar, los actos donde seguramente van a estar las autoridades de las tres localidades e instituciones de las tres localidades también Bien, se va a hacer uso de la palabra, seguramente se va a hacer alguna mención específica al significado valioso que tiene en la historia este aniversario Exacto, exacto, vamos a charlar un poco y a hablar de lo que significa los 155 años de la creación de nuestra colonia, de lo mucho que se ha trabajado para que los tres San Carlos estén como están el día de hoy y bueno, después ya el día domingo 29 vamos a dar inicio a los festejos populares más o menos desde las 10 de la mañana vamos a comenzar con la gente del Motor Club de San Jerónimo Norte que va a estar pasando con el rally de regularidad de autos antiguos que va a pasar por los tres San Carlos va a tener una parada breve en San Carlos Sur frente a la iglesia Nuestra Señora de Lourdes ¿A qué hora aproximadamente? A partir de las 10 de la mañana calculan que van a demorar alrededor de una hora va a ser de 10 a 11 y después van hasta Hesler vuelven y terminan en San Jerónimo Norte entonces la gente que por ahí le gusta de ver los autos antiguos y demás sería bueno que espere en los parques de San Carlos Sur también a partir de las 10 con el equipo de mate por ahí para esperar a los conductores y disfrutar un poco de estas máquinas claro, esas reliquias que vuelven a las carreteras que también trabajan tanto para conservarlas en el estado que están y que funcionen y bueno, en el marco de una carrera como esta bien, por la tarde todo continúa con música por la tarde todo con música realmente los chicos del gabinete joven se han esforzado muchísimo en San Carlos Sur y organizaron una serie de espectáculos para todas las edades, para todos los públicos bueno, como siempre vamos a esperar a toda la comunidad de la zona que se quiera acercar a partir de las 14.30 los parques de San Carlos Sur nuevamente donde va a haber juegos para los chicos, va a haber espectáculos para chicos y grandes vamos a tener a la gente de La Gordini que va a estar haciendo un espectáculo muy muy bueno, muy interesante para todos los más chiquitos de la comunidad es un espectáculo de música infantil muy renombrado sí, sí, realmente nos vimos sorprendidos cuando tuvimos la posibilidad de traerlos y bueno, por suerte lo pudimos concretar y van a estar este domingo en San Carlos Sur conociendo San Carlos ¿a qué hora va a estar La Gordini? alrededor de las 16 horas ¿y todo comienza por la tarde desde las 15? 14.30 pusimos bien, 14.30 para aprovechar bien el solcito después a las 16 más o menos va a estar actuando La Gordini y luego a partir de las 17 va a estar actuando Editativa Río Nuevos también una cantante de mucho renombre, muy conocida que estuvo en diferentes programas de televisión a nivel nacional que tiene una trayectoria muy conocida y bueno, esperemos que toda la gente de San Carlos y la región se pueda acercar y a disfrutar de estos dos espectáculos que realmente son muy interesantes para nuestra comunidad bien, hay juegos infantiles también hay juegos infantiles bueno, y lo tradicional que nos tienen acostumbrados los chicos del gabinete joven que realmente nos hacen pasar una tarde muy a gusto con muchas cosas para los más pequeños, para los más grandes realmente trabajan muchísimo para que los festejos se desarrollen de la mejor manera y con todo, no es cierto, y con cosas para todos los gustos por eso va a estar la feria de artesanos también que se han esforzado mucho para coordinarla que vengan artesanos de la localidad de las localidades vecinas y de la región también se han invitado a muchos y diferentes artesanos que puedan venir a mostrar todo lo que hacen con su trabajo bien, eso